Música 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 Regresa por tu lugar Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar Antes te quedaré Regresa por tu lugar No es novedad Antes yo me había apagado Antes yo me había apagado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme ¿Cómo dice? Soy una mujer Que me saque de esta pedra Su corazón Quiero gritar Porque no puedo más Tu eres mi lugar Regresa por tu lugar Me encontrarás en el mismo lugar Si quieres regresar Antes Me encontraré Así vamos con otros viejitos No por ustedes Señor Y seguimos románticos ¿Cómo dice? Venga ¡Más bien! Los y me perdamos ¿Tú eres mi lugar? ¿Tú eres mi lugar? Más bien ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegaste Nadie me sospecha de lo mismo que tu amor Si Yo te quiero infeliz Yo soy de los que se molaron de mí Y me enseñó que va a dar muchas veces Como dice Enca Eres mi sombra a la noche Eres mi luz al amarecer Y eres el agua y el que merecer Te encantan Te sonrido en mi religión En una tarde que en mi corazón Toda la noche es la vida Te amo, te amo, mi cielo, te quiero ¿Dónde está ese grito de las mujeres? 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 Muchas gracias, recordando canciones viejitas y de grandes éxitos Queremos agradecer a la empresa Compilla por habernos invitado esta noche De nuevo por acá estar con todos ustedes, muchas gracias Canciones que quieran, nos vamos a complacer mi gente Muchas gracias Rey, vamos a... Algo también viejito romántico para todos ustedes Vamos a recordar la dice Y esto se canta allá Con mucho cariño Vamos a recordar la dice ¡Suscríbete! 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 donde se grita Michoacán y arriba las mujeres casadas y por que las más y y y y los y y Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Es tu amor, mi amor, con tu esposa, mi amor Más buena arena, está esperando Cada quien le es por su ilusión, es amante Extraña de la vista, si es de mi corazón, listas de aves Para que vendres por su ilusión, es amante Un himno michoacano queremos cantarles de parte de Tierra Calle Caminos de Michoacán, chiquitita, venga Parece que no andamos bien Cariño, todo lo que te hayas, lo que quedarás aspirando Presiento que no venga después Quiero buscar, vengo de tierras lejanas No más ¿Por qué volví? Por ti preguntando Me dio el brazo que andabas por las terras pichuas ¿Qué de la vida viajabas? Los rumos de la huacaná Te vieron cuando vas a desforzar Moray, moray, alias Y se pide Como dicen todos juntos Caminos de Michoac Y luego Y perros que no hay paz Y somos de Michoacán ¡Venga! Si sabes que en donde estoy Porque me la estoy meando Y ahora que me subo yo Y voy ¡Venga! ¡Azula y dejo! ¡Venga! 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 Empieza a hacer que el calo De arriba Santa Clara ¡Venga esta melo! ¡Venga! Llegrito De arriba Santa Clara ¡Venga! De cinta, coro, aguenta, de acá, sin acá, a Morelia Ya me extraño encariciando esa Carita Morelia No voy a ir a buscarte, te acabo de impedir males Vas por mi y escalarte, la tuya la vio, una rosa les A ver si logro encontrarte para Vamos a irse Remediar mis males Vamos a cantar lo de nuevo, mi gente de Santa Clara Como dice todos juntos Camino a servicio Eso Eso es lo que me he dicho Y Alejandro Luego Y pueblos que voy Eso es Venga Si saben que en donde está, porque me la está negando, díganle que no es agua yo y voy Cuando cantamos A Ciudad Y da Es razón Muchas gracias por ahí, qué bonito, cantamos esta noche Arriba las mujeres solteras Las casadas Salucítale acá, andan pisteando, hagan buena cerveza, fría por acá Ahorita nos echamos una, con calma Vamos a recordar una canción romántica que grabamos hace como 14 años A ver si se acuerdan de ella, a ver si se acuerdan de ella, por favor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Su Cosa Mi vida Su Cosa Su Cosa Es Su Cosa Dura 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 ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Con tu mano, así, mi viejo, me ama, tú puedes ver en ti, tus besos, amor, ¿cómo dice? Amor, te, sin ti, mi vida, sin ti, mi vida, sin ti, mi vida, y tu amor, y tu amor, y tu amor, y tu amor. Y arriba las mujeres Vamos todos juntos cantando Enamorados Enamorados Tú eres mi vida Eres mi cielo Quiero tu alma Para escoger Viviendo tu cara Sentir Tus besos Amor Como dice Amor Te Que bonito Sin ti Me duele Amor Guerra Muchas gracias Vamos a bailar ¿Cómo no? Sobre, Sobre, Sobre ¿Qué es Santa Clara? Vamos a ver quién manda esta noche Si los hombres o las mujeres No solamente mandamos Andan más en ambiente No, 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 aquí andan más en ambiente las mujeres Y aquí mandan ellas ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Santa Clara! ¿Quiere ver quién manda? ¡Sabres! ¡Ese grito de las mujeres! Ahí está, ya ves quién mandan ¡Sí vinieron! ¡Sí vinieron! ¡Ale primo! ¡Vale! ¿Dónde está ese grito de chiflío de mis compás! ¡No, no no, no, no! Aquí mandan ellas ¡Ese grita de ellas mujeres! ya ves quien anda el grito y sufrido de los hombres si vinieron vamos a ver vamos sigue 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 eso cariño vuelta baila 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 y y es es bien y 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